¿Qué es lo más valioso que puedes conseguir? Un cartelito que decía, volvé, tú, yo, te amamos. Entonces, digo, nuestros clientes realmente valen oro. Si vos no desarrollás una actividad, que lo haces con pasión, que te gusta, que tratás de hacerlo cada vez mejor y tratás de mejorarlo y lo disfrutás, o sea, eso tiene que ir armónicamente a la par de tu vida privada. Si no, es muy difícil de que sea algo sustentable.